Un santo en prisión y una... Pero olvidaste... Que me soltaste, me soltaste... Como más necesitaba perderte... Me acostaste y me obligaste... A buscar en otras partes amor... No, 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 no... No se dé en ese sentido... ¿ Bogdó que mi papilla? No, 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 no... Se es su cagarte... Ay va a volver tanto... No... Tú me saltaste, me saltaste Cuando más necesitaba aferrarme Amasaste y me obligaste A buscar en otras partes Amor Qué mujerón Tú eres el eslabón que me hace falta A mí también Tú no eres el eslabón, tú eres la cadena completa Mira, la verdad Quisiera irme con ¿Cómo te llamas? Vamos a empezar por eso Ok, mi nombre es Dunia Ojeda Mi nombre es Dunia Ojeda, tengo 27 años Soy cubana Específicamente de la ciudad de Cienfuegos En Cumanayagua Un pueblito hermoso al cual amo muchísimo Y acá vivo en Miami La primera vez empecé a cantar cuando tenía 9 años Mi primer escenario fue la ducha de mi casa Y un día mi papá y mi mamá se pusieron detrás de la puerta Y mi mamá le dice Mira, la niña tiene talento para cantar Vamos a llevarla a algún lugar para que le hagan pruebas Entonces conocimos a un señor que me dio la oportunidad de cantar en la ciudad de Cienfuegos Por primera vez delante de un público Lo que pasó fue que la pista, el arreglo musical no se escuchó Y entonces el señor dice Dunia, cántanos algo acapella Y cerré mis ojos, me imaginé que estaba en mi ducha Y canté lindísimo para mí Yo sé que se me fueron dos o tres gallitos Pero bueno, fui feliz, me realicé El público mi ovacionó Después empecé a crear fanático Además de que mi música se ponía en la radio de mi pueblo O sea, yo era la estrella de Cumanayagua Todo el que me veía Un autógrafo por aquí En mis conciertos, flores Ay, qué maravilla Cuando terminaba de cantar, yo tenía que esperar Para tirarme fotos con mi gente linda Cada vez que hacía mi concierto, era así Les comento algo Me encanta tu presencia escénica Claro, mi hija, si lo aprendí de ti Es que lo aprendí de ti Yo ahí me vi contigo Ahí yo dije, ella es de las mías ¿Puedo hablar? A ver, mi amor, habla Yo he estado aquí tranquilito, calladito Tan lindo, con esa carita de bebé Ay, gracias Te quiero Igualita que la mía, igualita Te quiero Los dos son dos babies Y mi ale es la muñeca Y tú el príncipe Pero no mi azul, ok No el azul mío El azul mío está por ahí Mi amor Yo no apreté mi botón Porque no tengo cupos Pero créeme Que si hubiese tenido un cupo Estuviese disfrutando de esta pelea por ti Porque mereces estar en esta competencia Gracias Tonia Ha llegado un momento muy importante ¿Quién va a ser tu coach? Bueno, la verdad Me quisiera ir con todos Porque los admiro muchísimo Pero yo me voy con Hacer el amor No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa Dunia Dunia es el eslabón perfecto Yo creo que con ella puedo ganar Y tengo un equipo maravilloso Fuiste jave de paso Y no sé por qué razón Dunia tiene una voz rockera Dunia tiene mucho diafragma Tiene mucho control Es muy entonada Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino La química de ellos dos Es algo que te llega al corazón Puedes sentir la canción Qué bello momento Me lo disfruté Me lo saboreé Los dos se complementan Los dos se respetan Se dan su tiempo No tengo nada que decir Nomás gracias Gracias Porque fue tan increíble Quiero apagar en tus labios Lace de mi alma Y descubrirá lo más Alto, alto, alto Hay una cosa que a veces siento Que no controlan La afinación arriba A veces pasa Pero tengan presente eso Tú, Dunia Me sentía un poco nerviosa Un poco tensa Entonces ahí es cuando vienen Ya los errores De quizás afinación De la nota alta Por el nervio Me gusta lo que hay aquí Me gusta como empiezan Pero primero enfrente A veces me cuesta trabajo Despegarlos Están muy pegados Ahora la bronca Para ellos despegarlos O sea Espérense Yo sé que la próxima vez Que los vea Voy a tener que tomar Una decisión muy difícil Cuídense esa gargatita Y brillen ese día Que yo sé que lo harán Gracias maestra Te amamos Gracias Fuiste hija de paso Y no sé Por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi para ti Si decime adiós Yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y solamente tu enemigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Una sincronización tan espectacular Ustedes han visto en las olimpiadas El nado sincronizado Que alza las patas así Debajo el agua Perfecto Lo que ustedes hicieron Fue un nado sincronizado Vocalmente hablando Mi respeto a los dos Gracias Gracias De ti ¡Wow! ¡Qué bueno que no estoy en tus zapatos! Yo estoy orgullosa De estar en mis zapatos Y decirles a los dos Que ha sido lo más exacto Maravilloso Bello Y gratificante Que me ha dado la voz En este momento Ale Llegó el momento No es que no puedo ¿Quién es el ganador O ganadora de esta batalla? ¿Tunia? No se vale ¿O Francisco? No se vale este momento Para nadie Bueno Tengo que decidir esto Y en el Team Guzmán Decido que se quede Dunia ¡Dunia! ¡Eres la ganadora De esta espectacular batalla! ¡Sigues en el Team Guzmán! ¡Oh! ¡Sigues en el Team Guzmán! ¡Sigues en el Team Guzmán! Hoy, buscando conquistar A un nuevo público Y ganarse tus votos Con su voz Aquí está ¡Dunia Ojeda! A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿A quién te escribirá poemas y cartas? ¿A quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormir en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Hay gente que canta muy bien Y tiene mucho talento Y a lo mejor no nació para esto ¿Sí? Pero yo cuando te vi Antes de que cantaras La primera nota Uno siente que tú Estás para esto Es decir Gracias, vive Esto es el brazo que pudo ser Y ahora ¿Qué? Venga Este aplauso Para Tunia Del Team Guzmán Tu coach está muy emocionada Yo quiero escucharte a ti Para mí, Dunia Aparte de ser cantante Eres actriz Para mí Las personas que te pueden hacer sentir Esas canciones No es cualquiera Tú eres muy especial Muy especial Nunca se te olvida Gracias por Hacernos sentir esa canción ¡Guau, mi reina! Yo también estoy con la lágrima aquí Orgullosísima de ti Muchas gracias, Dunia Mucha suerte ¿Qué canción escogiste? ¿Y por qué? Dime por qué Esto es ojos así Shakira Ha tenido que ver mucho en mi vida Desde chiquitita Admiro muchísimo a Shakira Porque veo en ella Una artista única Que no se parece a nadie Que siempre luchó por ser ella A pesar de todas las críticas Que le hicieron al inicio de su carrera Siempre hice su música Siempre seguí sus pasos Y pues qué maravilla poder hacer En la voz U es un tema de mi adorada Shakira Ay, Dios Esta cuesta me la tengo Me la tengo Me la tengo Pero tú cuando me cantas las baladas Tú sí eres Dunia Sí Entonces, ¿dónde está mi Dunia? Estoy buscándola ahí Voy a hacerle un cambio Y la voy a hacer a mi estilo Pase lo que pase Tengo que sacar la cara por ella Voy a hacerlo espectacular Porque esta victoria es de nosotras Las mujeres, las del poder La Guzmán Y todas las hermosas mujeres de este planeta Ayer conocí un cielo sin sol Y un hombre sin suelo Un santo en prisión Y una canción triste y sin dueño Ay, conocí tus ojos negros Ay, ahora sí que no puedo vivir sin ellos Yo ayer vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal Y un barco abandonado en el desierto Y a qué, y a qué, y a la qué Y vi pasar Ay, tus ojos negros Y a qué, y a qué, y a la qué Y ahora sí que no Y puedo vivir sin ellos Le pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir El recorrido yo el mundo entero Y una cosa te vengo a decir La llave del rinazo y me irullo Fui desde el norte hasta el polo sur Encontré yagos así Como los que tienes Claro que yo puedo decir Lo que todo el mundo en su casa vio Una dunia Una monstruosidad en el buen sentido de la palabra Yo creo que la hiciste es tuya Oh, 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 oh AHORA ME GUSTARÍA ESCUCHAR A TU COACH ALLE QUE ESTÁ MUY EMOCIONADA. ¿CÓMO NO VOY A ESTAR EMOCIONADA SI ME HIZO CASO Y AL FINAL ENCONTRÓ A DUNIA DENTRO DE ESA INTERPRETACIÓN TAN DIFÍCIL PORQUE TODO EL MUNDO CONOCE A CHAQUIRA, CONOCE ESA CANCIÓN Y LO LOGRASTE MI REINA FELICIDADES. ESO ES EL ARTISTA, ESO ES LA VOZ. EL PRÓXIMO DUETO LLEGA PARA ENCENDER EL ESCENARIO AL RITMO DE LA SALSA DEL TEAM FONSI Y DEL TEAM GUZMÁN CON USTEDES GERRY MONTAÑEZ Y DUNIA OJEDA. OYE DUNIA. TÚ ME VOY, EDY. TÚ ME VOY, EDY. ¿Qué, qué? En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llegaban esos neleros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos y un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro, guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra Oh, yeah No le pegue a la negra ¡Vamos, dice! No le pegue a la negra Oh, yeah, Jerry No le pegue a esa negra Ay, que el alma, que el alma, que el alma Se me revienta Si tú me pegas, si tú me pegas Yo me quito la chacueta No se te ocurra pegarle a la negra Yo le pegue a la negra Recuerda que tú naciste de una mujer Y a la mujer se respeta La finalista que queda en cuarto lugar es... ¡Tunia! No le pegue a la negra ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video.